Es el nuevo Tenerife de España y es el Baxi Manresa. Este mes de marzo ha recuperado jugadores lesionados, ha podido dotar al equipo de una estructura clara que está jugando bien y que ha ganado tres de los últimos seis partidos, dos de ellos muy importantes en Liga Endesa ante rivales directos y un tercero que les ha permitido también clasificarse sin olvidar que una de las derrotas se ha producido por solo un punto en una cancha complicadísima, porque no es lo mismo jugar contra ritas en el pabellón de Vilnius que en el anexo tan pequeño y que conseguirán mantener el básquet a veras en esa cancha tan complicada, tiene mucho mérito, por lo tanto máximo respeto y una eliminatoria bonita, abierta y como digo nos trae buenos recuerdos porque es la reedición de una final espectacular que fue la que vivimos en Bilbao la temporada pasada. Gracias por ver el video.